Suscríbanse al canal de los WaBikers Si quieren perder peso, quemar calorías Avísenos, avísenle a todos los WaBikers Son expertos para quemar calorías Sin dieta, sin nada de eso Comen lo que quieran, todo Y queman calorías a lo cabrón aquí en las subidas Aquí en el Taylor Pero si quieres perder calorías Just let the WaBikers They will help you losing all the calories You can eat whatever you want Which is good But you have to come all the way to the Taylor with us Nah, I'm just kidding Bueno, aquí lo dejamos Aquí ahorita estamos aquí Hasta lo más alto del Taylor Ahorita vamos a bajar un poquito